Riesgo en zonas de producción agrícola de la zona maya ante el impacto de la tormenta tropical Franklin al menos 20 hectáreas de maíz y cítricos podrían perderse en el ejido San Felipe II donde los productores han tomado gráficas y se mantienen alertas ante cualquier inundación que pudiera provocar siniestros a fin de lograr una remuneración del seguro agrícola Daniel Canul Canul, líder productor del ejido en mención, pidió a la CEDARPE y Desarrollo Agropecuario verificar las áreas sembradas principalmente de maíz porque es inminente el riesgo al menos en los perímetros donde siempre persisten inundaciones o escurrimientos de otros estados con deslave Pues nosotros ahorita tenemos elote grande así pero todavía le falta No sé cómo va a quedar eso Llegar un huracán que representa cérdida Sí, se quiebra así Tenemos así, pero todavía le falta Sí, tenemos limones también pero se... Hay horas de quiebra las grausas, sí O sea que hay riesgo Sí, ahorita hay como por todo, como 20 20 hectáreas No muchas personas trabajan limón Como 20 Nosotros lo vamos a reportar ahí en Morelos Para que se les pague algo Hizo ver que los cítricos han empezado a generar frutos y el maíz espigar En caso de perderse estarían hablando de un quebranto aproximado a los 300 mil pesos Motivo por el cual se muestran preocupados y desde ahora exhortan a las autoridades Para Canal 10 informó Juan Ojeda